O tal vez antes, eliminará el impuesto a las ganancias. En declaraciones al canal C5N, Massa señaló que por ahora un trabajador paga ese impuesto y remarcó que si llega a ser presidente, ningún trabajador pagará ese impuesto. El jefe del Palacio de Hacienda señaló que esa es una discusión que hay que dar. Argentina con Messi inicia el camino hacia el Mundial 2026 ante Ecuador en el Monumental. El partido corresponde a la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas, que se jugará desde las 21 en el remodelado estadio de River Plate con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de la televisión pública y Teisa Sports. El próximo martes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni visitará a Bolivia en la siempre complicada altura de La Paz. Masiva marcha frente a la casa de Lotoki para exigir que vaya preso. Una concentración pacífica protagonizaron decenas de personas y varias figuras mediáticas que se manifestaron este miércoles a la tarde frente a la vivienda del cirujano Aníbal Lotoki donde pidieron justicia para Silvina Luna y todas las víctimas. Entre vecinos familiares de víctimas de mala praxis y las modelos que impulsan causas judiciales por las afecciones de salud que padecen tras ser operadas por Lotoki llevaron adelante una protesta en la que no faltaron algunos insultos y clamor para que cumpla la condena en la cárcel en relación a los cuatro años de prisión en suspenso que el médico recibió en la demanda iniciada por Silvina Luna. Más información en telam.com.ar En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón Instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí realmente. Radio Caput. El perro está ladrando porque el timbre está sonando. Estoy acá calentito, no me pienso levantar. Será algún vecino el que me rompe las pelotas. Será algún amigo o será mi mamá. Me importa porque igual, porque igual no me pienso levantar. Sigo. Las horas van pasando y yo sigo soñando. Hace como dos días que no puedo racionar. Después de tantas noches de haber yo trasnochado. Voy a tomarme el lunes para poder descansar. Me importa porque igual, porque igual no me pienso levantar. Uy, ¿qué tal? Buen día, buen día, buen día, buen jueves. Llegamos al jueves. Un jueves que si estás en la ciudad o provincia de Buenos Aires es para salir con capucha, con paraguas, con algo medio impermeable, porque no solo hay una humedad bastante fea, sino que también hay una llovizna de esa que molesta. La que no es lluvia, no se entiende bien qué es. Solo está hecha para molestar. Porque tampoco es que le dé de hacer mucho bien al pasto, a las plantas, porque casi que ni llega. Es como testimonial la lluvia de hoy, pero por las dudas se me llevan un... Claro, esa lluvia que queremos nosotros. Esa es la lluvia que queremos nosotros. Se me llevan algún piloto, algo con capucha, un paraguas. No digan que después no avisamos que hoy estaba feo el día. Hoy juega la selección argentina. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Lo van a transmitir Taze Sports y la TV Pública, obviamente. Así que me parece que tenemos una cita todos con el partido de hoy. Porque como venimos diciendo, y no me quiero repetir, aunque el público se renueva, me parece que ya... La gente que escucha madrugadas todos los días debe decir de nuevo no, no de nuevo la teoría de la escaloneta como manto emocional de la nación, pero un poco sí, ¿no? Entonces me parece que nos va a hacer bien a todos y a todas en este periodo electoral que vuelve a comenzar a partir de septiembre, de este mes que arrancamos hace una semana nada más, nos va a venir bien un descansito de parte de la mano, en realidad, de la escaloneta. Otra cosa, ¿qué onda con la campaña? ¿Qué onda con Sergio Massa? ¿Aparece Cristina? ¿No aparece Cristina? ¿Qué va a hacer Bullrich? ¿Y Schiaretti? ¿Y Milei? Bueno, ahora vamos a empezar a meternos en todo eso en estas semanas que se vienen, porque a partir del sábado ya arranca otra vez los relanzamientos de campaña. ¿Qué significa un relanzamiento de campaña? Puede ser de distintas formas, ¿no? Bullrich apuesta a empezar con unas recorridas, va a empezar en Mar del Plata, a hablar con los vecinos, mostrarse en la calle, seguramente vemos muchos videos en sus redes sociales sobre eso. Sergio Massa va a estar este sábado en Tucumán con los gobernadores y con parte de la CGT, va a ser interesante ver también quiénes son los gobernadores que van a estar, teniendo en cuenta que se le critica a quienes están en las distintas provincias de no haber hecho el esfuerzo suficiente para traccionar de abajo para arriba, porque las diferencias entre las listas que ganaron en ciertas provincias y la boleta que tenía al binomio presidencial es mucha. Entonces lo que quieren hacer es intentar revertir esos números en las distintas provincias y en las distintas localidades dentro de las provincias. Así que tenemos eso también. Esquiareti y Randazzo van a dar un cierre de campaña también acá en la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a tener eso. No descarto que Milei haga otro. Hizo uno antes de las PASO, muy envalentonado en Movistar Arena. Movistar Arena que es un lugar muy grande y que metió bastante gente. Ahora seguramente con el resultado meta un poco más, si es que decide hacer otro acto multitudinario. Todo eso lo vamos a ir viendo a partir de este mes que arrancó hace unos días, nada más. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas, una buena noticia que tiene que ver con la despenalización del aborto en México. Vamos a estar hablando un poco de eso, que es una notición y que nos pone muy contentos y muy contentas. Y después, como siempre, tenemos el panorama de las noticias del día, qué es lo que está pasando en nuestro país. Si tenemos tiempo también me gustaría hablar un poco sobre lo que sucedió en Brasil con Lula. Salieron a decir que era un horror lo que ocurrió con Lula da Silva. Obviamente sí quedaba alguna duda de que había sido efectivamente el offer. Bueno, me parece que esas dudas se van despejando cada vez más. Si tenemos tiempo nos vamos a meter con eso. Si no, lo vamos a hacer mañana. Quédense tranquilos, no es un tema que no vamos a tocar. Pero bueno, los ejes del día de hoy tienen que ver con esas cosas. Una muy buena noticia en México. Panorama electoral en Argentina. Y el caso de Lula en Brasil. Además, como todos los días tenemos música, vamos a estar escuchando... Hoy traje... creo que son casi todos ingleses los que vamos a escuchar hoy. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, ¿por qué sacaron tema los Rolling Stones? ¿Por qué? Porque en octubre, el 20 de octubre, sale su nuevo disco. Es el primer disco con material original que sale en 20 años y se llama Hackney Diamonds. Así que vamos a estar escuchando esta canción que además tiene esta cosa de que no han perdido su toque los muchachos y siguen cautivando y sorprendiendo y que muchos fanáticos, además de la ilusión de escuchar material nuevo, tienen la ilusión de que venga acompañado de una gira, obviamente. Así que deben estar los argentinos bastante manijas con este tema. Así que si les parece, vamos a escuchar esta canción de este nuevo disco que sale el 20 de octubre. Este es el single que sacaron, que ya circula en las plataformas, que lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, Apple Music, lo que deseen. Y se llama Angry. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí una buena noticia venimos de noticias medio medio feas últimamente no o el tema de victoria villarruel o javier miley o patricia bullrich o las elecciones que algunos nos ponen un poco nerviosos porque la verdad es que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar ni en octubre ni en noviembre así que vamos a meternos con una buena en la semana y una buena que es aún mejor porque es acá es en américa latina y que tiene que ver con la conquista de derechos de las mujeres y en un contexto en el que parece que la derecha está avanzando cada vez más que las cosas se ponen peores para las mujeres y las disidencias ver que siguen ocurriendo estas cosas y obviamente recalcar que como lo venimos diciendo en argentinas de hace muchos años luchar sirve y tiene consecuencias muy concretas en méxico se despenalizó a nivel federal el acceso al aborto les voy a contar un poco cómo se gestó esto porque la suprema corte de justicia decidió tomar esta decisión después vamos a estar viendo algunas repercusiones y me parece interesante para pensarlo teniendo en cuenta que bueno es una una región américa latina en la que en algunas partes viene complicada pero en otras también tiene tiene estas cosas muy lindas como les decía la suprema corte de justicia nacional de méxico eliminó ayer el delito del aborto del código penal federal al concederle un amparo al grupo de información de reproducción elegida también conocido como gire que fue muy festejado obviamente no no sólo por quienes forman parte de las cámaras y los senadores senadoras diputados diputadas sino también por militantes por personalidad de la cultura de méxico de otros países veíamos la fuerte que estaba en las redes muy emocionada también bueno la fuerte de chilena no es mexicana pero me parece que son estas noticias que te ponen contento seas de donde seas como lo anunció gire bueno lo anunció en twitter puso la suprema corte despenaliza el aborto a nivel federal gracias a un amparo ganado por gire todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en cualquier institución federal de salud también si queda alguna duda que todo pasa por twitter salió la propia suprema corte de la de justicia a también comunicar por twitter pusieron un mensaje breve anunciando su su decisión y lo que hizo fue declarar inconstitucional penalizar el aborto en el código penal federal por violar los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar qué pasa esto viene de largo rato porque como yo les decía había oídas de algunas cidades y vueltas judiciales se presentaron amparos bueno ahora tenemos la tranquilidad de que la corte suprema dijo bueno no en este país las mujeres pueden acceder a esta práctica esto no es un delito no forma parte de nuestro código penal la organización además gire esta organización que fue la que puso el amparo detalló en un comunicado que cualquier institución federal de salud como el instituto mexicano del seguro social o el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado deberá brindar el servicio a todas las personas gestantes que los soliciten además indicaron el personal de salud que realiza este tipo de asistencias no podrá ser criminalizado qué importante que es esto también no me parece que una de las cosas que sucede con este tipo de prácticas es que al principio es muy difícil porque no sólo las personas que van a realizárselo cuando todavía los grupos antiderechos están muy fuertes incluso mismo dentro de los centros de salud están muy fuertes la persona que se lo va a realizar tiene miedo y el profesional que lo realiza también tiene miedo entonces me parece que este este punto que es que no puede ser criminalizado el personal de salud como sucede acá ahora es muy interesante y es muy importante también obviamente que es lo que pasa bueno lo que pasó en argentina tenés un montón de grupos que incluso con una ley incluso con un respaldo jurídico deciden ir a obstaculizar los procedimientos sobre todo en los casos por lo menos hablo de argentina no sé cómo será méxico pero en los casos donde hay menores de edad involucrados no donde además claramente tiene que ver muchas veces con casos de abuso y ahí los mismos grupos antiderechos se infiltran en los centros de salud y logran no siempre pero muchas veces obstaculizar y hacer que por lo menos no se lleve a cabo de la manera que debería llevarse a cabo o incluso en algunos casos que no se lleve a cabo y nada más este proyecto fue votado era un proyecto de la ministra margarita ríos farjat que analizó los artículos 330 331 332 333 y 334 del código penal federal que mencionan las sanciones por delito de aborto a nivel federal hasta ahora 10 de los 32 estados del país permitían a las mujeres la interrupción del embarazo con un límite de 12 semanas de gestación en la mayoría de las legislaciones que fueron modificándose progresivamente la primera ley de despenalización del aborto en méxico fue aprobada en la capital mexicana en 2007 fíjense hace cuánto tiempo fue la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo más del 80 por ciento de los 130 millones de habitantes de méxico son católicos por lo que la decisión de los magistrados es histórica eso también es muy importante no y díganme si eso no significa un avance monumental de los movimientos feministas en la región donde en países que también tienen un peso religioso muy importante donde la religión es es uno de los temas más importantes en sus sociedades logran de todas formas ampliar derechos para todos y todas quienes salieron a hablar bueno como les decía algunas personas que tienen que ver con el mundo de la cultura pero también gente que pertenece a distintos órganos legislativos por ejemplo diputados senadores legisladores una fue la senadora olga sánchez cordero que explicó que la resolución de la corte significa que ninguna autoridad tiene la facultad de sancionar a quien acuda a realizarse el aborto o a quien lo realice y que aclaró que todavía se debe interponer un amparo para llevar a cabo el procedimiento o sea no es todavía súper sencillo pero está más fácil que antes indicó que falta que el congreso legisle sobre el tema y además las clínicas y hospitales públicos del país deberán dar el servicio de manera gratuita que es lo que dijo sánchez cordero las mujeres o personas gestantes pero cesadas o sentenciadas por abortar deberán ser absueltas importantísimo esto que dice la senadora el ministro arturo saldívar fue uno de los principales actores políticos en celebrar esta resolución de la corte el día de ayer y dijo hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre organizaciones feministas también salieron obviamente afirmaron que en méxico están de fiesta y reiteraron su petición para que el aborto sea un servicio libre seguro y gratuito no olvidemos que se deben seguir reformando los códigos penales en los estados para garantizar que no se criminalice a nadie apenas van dos estados en los que insistió marta tagle que es una consultora pero bueno me parece que es una noticia que no podíamos dejar pasar sobre todo cuando las noticias que venimos viendo en esta región a veces nos preocupan más de lo que nos alegran así que festejamos festejamos nosotros también nos ponemos nosotros también contentos hoy a la noche se vas a festejar por por la selección bueno también festejar por las compañeras y los compañeros mexicanos que en un país como decíamos recién muy religioso lograron esto que es un pasito también lo decíamos todavía faltan algunas cosas es un pasito y que a muchísimas personas le va a garantizar el acceso a un aborto libre seguro y gratuito nos vamos ahora a escuchar otro tema otra canción vamos a escuchar a alguien creo que nunca escuchamos solo en madrugadas que es miles kane quienes miles kane si no lo tienen de nombre tiene una banda que se llama de last shadow puppets con alex turner el cantante de los arctic monkeys y como solista también tiene unos temasos así que lo vamos a escuchar haciendo de wonder y después volvemos la banda de los arctic monkeys y como ¡Suscríbete al canal! 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 Noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 van a pagar impuestos a las ganancias los trabajadores, no soy como Macri porque lo venimos bajando, lo planteé desde el Congreso, lo planteamos desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias. Javier Milei estuvo hablando y dijo, para criticar al economista a liberar Roberto Kachanowski, ese mismo, y yo esto lo digo en comillas, abro comillas, ese mismo boludito lo que empezó a hacer, es decir, la batalla cultural, la batalla cultural. A ver, no lo quiero decir, pero voy a usar las palabras de Javier Milei. A ver, pedazo de imbécil mogólico tarado, dijo el candidato a presidente que más votos sacó en agosto. Piénsenlo, un segundo, la persona que más votos sacó en agosto dijo esta barbaridad y dijo la batalla cultural tampoco se puede dar porque hay algo llamado censura. Más allá de la boludez que está diciendo, obviamente salieron a contestarle porque es un irresponsable Javier Milei, otra vez por si alguien no se había dado cuenta, y salió la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina obviamente a manifestarse, porque es un horror lo que dijo Javier Milei, y dijo su profundo manifesto, en realidad su profundo rechazo al uso de la palabra amogólico como insulto por parte del candidato a presidente por la libertad avanza, y dijo la utilización de la palabra u otras relacionadas como insultos es discriminatoria, ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down. Más impresentable. Además ayer, esto no fue tan terrible lo que voy a contar a continuación. Pero ayer fue el latinoamerican o la TAM Economic Forum, no sé, esos nombres que le ponen a estas cosas, donde entre las personas que estuvieron hablando estuvo parte del equipo de Javier Milei, y Javier Milei donde decidió que mejor, estás hablando frente a un montón de empresarios, de gente del sistema, cito Arjona. ¿Por qué, Javier? ¿Qué? No se entiende. Bueno, en fin. Eso está pasando con Javier Milei, que anda medio perdido, que intenta moderar su discurso, pero al mismo tiempo se ve que es más fuerte que él, y siempre termina los gritos diciendo viva la libertad carajo, hay que ver libertad para quienes. Otra cosa de Javier Milei, vieron que la propuesta era, yo realmente no puedo creer que tengamos que seguir hablando de esto, pero vieron que la propuesta de Milei era, mañana somos gobierno y dolarizamos. ¿Cuándo? Ya. Te dolarizo, ya. Llego y antes de mudarme a Olivos, ya te dolaricé. Bueno, ahora parece que en realidad no es tan así, y que si logran dolarizar antes de la elección de medio término, o sea, 2025, vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y en 35 años vamos a ser una potencia mundial. Este es un buen momento para Sergio Massa y para Patricia Bullrich, porque Javier Milei, algo que proponía y que yo creo que tenía mucha pregnancia, es que el cambio era ya. Tipo, ya llego yo y te cambio todo y ya está, y nos olvidamos los políticos y la casta y todo el mal que le hicieron a este país. Ahora se ve que ese ya son 30 años. Y yo no creo que la gente que lo haya votado esté tan contenta con esa decisión. Así que me parece que es un buen momento para que eso lo capitalice Unión por la Patria o lo capitalice Patricia Bullrich. De hecho, Sergio Massa, ya hablando de 2024 y siendo un poco más concreto, viene un poco en esa línea. Hablando de Patricia Bullrich, presentó sus principales propuestas. Algunas son la reforma del Código Penal, que implique la legítima defensa especial para agentes, la baja edad de imputabilidad y restringir la prisión preventiva respecto al personal policial, que las fuerzas federales tengan apoyo del ejército en zonas críticas, reforma laboral con actualización de los convenios colectivos y terminar con la industria del juicio laboral. Reinstauración del servicio cívico voluntario en valores. ¿Será valores o varones? Puede ser varones, ¿no? Me parece que debe ser varones. Servicio cívico voluntario. Bueno, lo dejamos ahí. Después verán ustedes si es en valores. Lo que pasa es que ella viene tan mística que capaz que es valores. Capaz que realmente es valores y no es varones. Bueno, lo veremos. Además, propuso eliminar el programa Potenciar Trabajo y reconvertirlo en un seguro de desempleo temporal, bajar los ministerios a la mitad, derogar el decreto que establece a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales, la eliminación de las retenciones al agro, eliminación de brecha cambiaria y bimonetarismo. ¿Dónde va a ir a trabajar toda esa gente que van a echar? ¿Con la cantidad estatales que hay en este país, te parece una buena idea ponértelos a todos en contra, Pato? Lo mismo para Milley. Lo mismo para Milley. Bueno, además, ¿no? Tenés un montón de gente en la calle justamente porque no puede conseguir laburo. Imagínate qué es lo que va a pasar con toda esta gente que de un día para el otro te cerré... Sí, mira, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, ¿no? Que es algo como que todos quieren cerrar. Y las trabajadoras y los trabajadores de ese ministerio, todos, digo, no solamente la gente que Patricia Bullrich y Javier Milley pueden odiar por estar de acuerdo con el movimiento feminista, etcétera. Digo, la de la mesa de entrada, la persona que se dedica a la limpieza, ¿a dónde va a parar esa gente? Eso también es una buena pregunta. Porque si bien el enojo lo tienen con los puestos más políticos, si quieren, también hay un montón de gente que hace que funcione cualquier institución que también perdería su laburo. Y que eso no lo están pensando, me parece, o por lo menos no lo están diciendo, o sí lo están pensando y directamente no les importa lo que vaya a pasar con esa gente. Vamos con la última. La última, ¿con qué tiene que ver? Con algunos números. Empezamos a ver números, esperen que la encuentro. Bueno, no, mentira, la perdí. Así que no nos vamos a ir con los números. Vamos a irnos con otra cosa, que es que estuvo hablando Adolfo Pérez Esquivel. Creo que no tengo que ahondar muchísimo en quién es Pérez Esquivel, pero por si hay alguien medio trasnochado, es uno de los Nobel, el premio Nobel de la Paz que tenemos en nuestro país. Un gran representante de las luchas por los derechos humanos en Argentina. Habló sobre el acto de Victoria Villarruel y dijo, es un retraso enorme para la democracia argentina, que no es perfecta porque toda democracia es perfectible y el pueblo es responsable de esto, de dejarse llevar por estos discursos que es retroceder no solo en cuanto a la política de derechos humanos, sino también en lo económico, en lo social, en lo político y fundamentalmente en lo cultural. Tomo como una bocanada de aire porque ya me quedo hasta sin aire. Vamos a ir a un tema, por su bien y por el mío, vamos a escuchar a Sting, porque hoy estamos un poco ingleses con la música, haciendo Englishman in New York. I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. No, Mike. You see me walking down Fifth Avenue, I walk in Kenya at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Hey, yo. I wear my colors in my back pocket. My back pocket. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey. And you might notice, here's the swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien. And I'm a Jamaican in New York. Talk to them, Mike. Modesty, propriety. Hey. Collegian notoriety. Right. But you could end up as the only one. As the only one, Sting, tell them again. Get on the sobriety. So rare in this society. I'm not a candle's brighter than the sun. Everybody, let's go. Whoa. Clap your hands one time. Hey, hey. Whoa. Whoa. Let me see your rocket now, too. Time come. Whoa. Whoa. It's the early morning. Clap along, let's go. Whoa. Whoa. Eh, eh, eh. Take it now. Oh. Takes more than combat gear to make a man. Yeah. Uh. Takes more than a license for a gun. Yeah. Uh. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. Yeah. Uh. And if you see me walking down the street. Down the street. Hey. A couple ladies by my side. By my side. Hey. Well, you should just know. I just met swagger and my style. I'm not Jamaican in New York. Here we go. Whoa. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an English man in New York. Whoa. Whoa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Whoa. Whoa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Whoa. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm an English man in New York. Diez minutos nos separan De las nueve de la mañana Si tenés Twitter Debes haber visto un tweet Que anda dando vueltas Acá está Lali Grumeli para hablarlo Con todos nosotros Sección y lo de Twitter Que dice a qué candidato Lo dejarías a cargo de tus hijes Si tuvieras No es tanto a qué candidato se lo dejaría Sino cómo reaccionaría cada candidato En esa situación Que es como la mejor manera De poder juzgar el carácter Entonces en esta columna Se llama Twitter No se llama X, se llama Twitter Estábamos pensando Como distintas situaciones Y cómo reaccionarían Nuestros candidatos Para la gente que no tenga Twitter Vamos a leerles lo que dijo Lore In Sánchez Para cada situación Dice Bregman apaga las pantallas Les pasa canticuentos Cocina budines saludables Y les enseña la internacional ¿Qué es la internacional? Es la marcha de los comunistas Está bien Bueno Yo banco Como niñera Que yo siendo medio hippie Conoz de progre Le hacés unos budines veganos Le sacás las pantallas A mí me sirve la rusa La verdad Después Esquiareti Les da una pelota Y los manda a jugar al patio Hasta que se haga de noche Old school type Está bien Está bien Sí El tema es que no sé Si te duran tanto tiempo Los chicos jugando la pelota Pero si te duran Después los tenés dormidos Mal Mal Sí, sí Baño y a dormir Así Pim pum pam Bullrich Los lleva de paseo Al patio Bullrich Luego una vueltita por la rural Y arregla con el comisario Un paseo a un patrullero Después los lleva a comer hamburguesas O sea De repente tenés Fachos de hijos Es medio igual Si sos niño o niña Es como un planazo Es un planazo Sí, sí Lo del patrullero Depende porque Viste que hay muchas hijas De mapapis progres Que les quemaron el bocho Con que la policía es mala Entonces capaz Medio que se asustan Se secuencian Si no es el caso Puede ser simplemente divertido Claro Si no hay como un trasfondo Sí, no sé cuándo divertido Es un shopping Para un niño Hay que ver las edades Hay que ver si le compra cositas Hay que ver si les Porque si los llevas Y no les vas a comprar nada Yo siento que Bullrich Igual compra los botos Es tortura Es tortura Le compras unas golosinas Es un pochoclos Esas cosas Sí, yo que una ropita Le puede comprar Pato Bullrich Sí, es suyo el patio Después Masa Les negocia Una hora de tablet Por un lavado de platos Hora de play Porque pongan la mesa Y arreglen su habitación Te los devuelve Bañados Ceran patitas de pollo Que parece sano A las 12 de la noche Están pasados de azúcar Y saltando en la cama Me encanta Me encanta Porque yo siento que Está bien Quizás hay algunos Que son un poco más atractivos Pero yo siento que El de masa Es el más real Sí, a ver Me causa gracia Porque Habla de niñes de verdad Porque Querés usar la tablet Usá la tablet Pero Lavá los platos Es que siento que yo Me aternaría así ¿Entendés? Sí, el problema es Ceran patitas de pollo Y a las 12 están Pasados de azúcar Y saltando en la cama ¿Quién no ha cenado Patitas de pollo Y ha estado Bueno, pero Controlame a los pibes Es un adulto responsable Se supone Que lo sabe Jugar al truco con Román Él no se junta Jugar al truco con Román Hasta las 3 de la mañana Sí, sí Puede ser Es verdad Y después Milei te dice ¿Pibes? ¿Qué pibes? Los vendí y metí dólares Que me pagaron En un negocio De mi amigo Cositorto Sí, de la nada Llegás y no tenés hijos Tenés perros Y son fantasmas encima Y son perros Perros que están ahí Como Los escuchás ladrar Pero no los ves Pero no los ves Y te tiran cosas de economía Te dicen Cambiar dólares Cambiar dólares Es ahora La mano invisible Entonces ¿Qué es? Es Conan Después A ver Estábamos pensando ¿Qué otra situación? ¿Cómo manejarían Otras situaciones Los distintos candidatos? Por ejemplo Lavar los platos Yo siento que habla mucho De la persona Sí Si es obsesiva Si no es obsesiva Por ejemplo Bregman Te pasa primero La esponja a todos Y después Los lava Entendés Como que no deja El agua abierta Porque hay que ahorrar agua Y usa Detergente en pastillas Tipo Bueno Usa plástico Es como Ok Y no usa esponja De las descartables Sino que De vegetal Una vegetal Claro Ok Para mí es importante Y tiene dos bachas Viste que hay gente Que lava en una Deposita lo limpio en otra Y hay gente Que usa las dos bachas Para lo sucio Y después Usa como Una bandejita Donde pone las cosas Como un secador de platos Un secaplatos Un secaplatos Para mí Es muy importante Pensar Cuáles los lavan De los dos lados Y Cuáles los lavan Con agua fría Porque hay gente Que lava los platos Con agua fría Y la verdad Que no funciona Porque vos necesitas Despegarle la grasa Y la suciedad Bueno ves Yo creo que Schiaretti Lava con agua fría Así nomás Tipo le pasa la esponjita Pero no se esfuerza Debe tener Su mujer Por eso lo digo Por eso lo digo Que si no se Hice una tostada Y la tiene que lavar A él Siento que la enjuaga Así nomás Con agua fría Y listo Que si quedó sucio Lo lava después La germu de vuelta Yo lo veo Veo a Milley Milley debe tener La vajilla Ah y yo estaba pensando Que Pato Bullrich Debe tener la vajilla Ah bueno Pato Bullrich Tiene No debe tener Pato Bullrich Tiene la vajilla Una de Bullrich Lavando un plato Pero hace 50 años Que no debe lavar un plato No me lo imagino Y Masa no sé Siento que no le gusta No Que intenta no hacerlo Pero también siento Que Malena Es bastante Para mí que tiene Un acuerdo corte El que cocina No lava Y que Masa Siempre prefiere cocinar Y no lavar Se encarga de eso Claro Te hace un pastel de papa Total los platos Los lava Malena Y Malena seguramente Le dice a los chicos Que ya están grandes Toto Lávame los platos Los veo charlando Mientras el otro lava los platos En la cocina Rosqueando Rosqueando Obvio que sí Pero como momento Ya acostamos a los pibes Bueno Lavamos los platos Terminamos de ordenar la casa Y charlando Siento que si fumás En un pucho Se fumaría en un pucho Me encanta Me encanta Soy muy fanática De esta sección Sección Twitter Puede salir De cualquier manera Sección y los de Twitter Me parece muy interesante Pensarlo Porque es verdad Cuando uno los saca De la política De los candidatos Son como otra gente Y es interesante pensar Cómo son en su cotidianidad Cómo son en su casa Cómo son con sus hijos Cómo son con los hijos De otros Y otras ¿Te imaginás ir a jugar A la casa de Sergio Tomás? Debe ser bárbaro Debe ser bárbaro Debe ser bárbaro Debe ser bárbaro Unas buenas camisetas De tigre Una maca paraguaya Una maca paraguaya Y algún carpincho Dando Después ponele Como inquilinos O como propietarios O como jefes Debe ser divertido también Bullrich Como jefe No en la política Te echa y te dice No te da tiempo Para buscarte otra cosa No, viste Lo quiero hacer Airbnb Sí Mañana viene un ruso Digo tipo Pero Patricia Me tengo que mudar Te puedas hoy Mañana viene un ruso Siento que Sergio Sería como muy claro Y que te avisa Las cosas de antemano Como que te dice Bueno, mira Te voy a aumentar esto Porque el índice es esto Como que te lo explica Te lo desmenuza todo Y decís como Ok, no te puedo discutir No tengo argumentos Para discutirte Tenés razón Para mí es de los que te aumenta Sí o sí Capaz ahí la rusa Bregman Dice bueno Estás muy complicado Bueno, el otro día Vi un tuit que decía Como yo con mi propietaria Siempre como que la arreglamos Y la aumento todos los meses O cada tres meses la aumento Y esa vuelta me dijo Che, me parece que me aumentaste mucho Y me redujo el precio Y siento que esa sería la rusa Esa es la rusa Esa es la rusa La rusa no fuera súper buena No te preocupes No me pagues el alquiler de este mes No me pagues este mes Lo vemos el mes que viene Y después con mi ley No tenés departamento No sé qué Es una guardería de perros Mi ley te deja vivir en un departamento Solo si cuidás a Conan Sí, pero tenés que saber comunicarte con el otro lado Bueno, eso te arreglas vos Y tenés que como que ser un ser No sé si de luz Pero como que no necesites alimentarte No necesites agua caliente Porque no hay No hay servicios Claro, claro Porque nunca pagó la cerveza Como Lila Lemoine Ay, no Por Dios Me gusta, me gusta Me gusta esta sección Banco Banco para que la traigamos mañana también Dale, buscamos cositas Y ustedes del otro lado Si están escuchando Y nos quieren mandar Ahora Nosotros lo podemos ver mañana No se preocupen Nos mandan un mensaje Nos dicen Yo le dejo a mis hijos a tal Yo Si tengo que elegir un propietario Elijo a tal o cual Me parece interesante Esto Ha sido Hasta ahora Madrugadas Ya la vieron Bueno Ella hace todo Ella viene Va Están los controles Es la Nuestra Wonder Woman Lali Grumeli Quien hoy Estuvo del otro lado Como todos los días Yo soy Luciano Gara Ya en unos minutos Nada más Llega Leo Greco Al aire de Radio Caput Mañana es viernes Hoy juega la selección Pásenla lindo Mañana Nos volvemos a encontrar Hoy Chicha se nos fue En Capú Ana María Cariaga Pero Su alma de Abuela Guerrera Pasan cosas Para darte a vos Claran ahí Esos abrazos tejidos Y abrigados El zapabón Decir que es merecido Es poquito No hay palabra para describir A Chicha María Victoria Con nosotros los nietos Era sumamente cálida Yo no me puedo olvidar De los regalitos Que nos traía También a nosotros Eve de Bonafini A mí fue una hermana Una amiga Una compañera No sé por qué La vida nos juntó Pero nos pusimos De acuerdo a muchas cosas Juan Martín Ramos Padilla Esa placa que vamos a descubrir Con el nombre de Chicha Mariani No es algo decorativo Pero es la asunción De un compromiso De defender las causas populares Chicha Mariani Presente Chicha Mariani Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Radio Caput Hable bajo Pero hable No se case Esas cosas La escuela La pedagogía Los pibes Sus docentes La crisis El barrio Y la Argentina Reunidos en un memorial Que no son anécdotas A eso vine De Néstor Rebecky Historias Reflexiones Y escritos Sobre educación secundaria A eso vine De Néstor Rebecky Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS La buena lectura ilumina Un país es grande Por el tamaño De sus artistas Laburarte Obreros Y obreras De la cultura Son como niños Buscando abrigo Laburarte Jueves a las 4 de la tarde En Caput Telam Telam 78 años de historia Avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro Telam Telam Tan nuestra Tan argentina www.telam.com.ar Noticias Política Vuelven con ideas Que fracasaron Porque quieren quedarse Con vaca muerta Lo afirmó El gobernador bonaerense Axel Kicillof Quien encabezó El cierre de la jornada Por el derecho Al desarrollo energético En donde destacó Los avances del Estado En políticas energéticas Y criticó Las aspiraciones Privatizadoras De Juntos por el Cambio El mandatario provincial Aseveró Que lo que está En discusión Hoy Es quien se queda Con los recursos energéticos Y para que los utiliza Por lo que advirtió Que desde la oposición Vuelven